hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta que además de estar deliciosa es súper fácil de hacer y en pocos minutos la vamos a tener lista en nuestra mesa para disfrutarla así que no os perdáis detalle y quedaros hasta el final porque vamos a preparar esta riquísima pasta cremosa con tomate y gambas o camarones en serio está riquísima así que atentos que comenzamos para preparar nuestra receta necesitamos pasta yo tengo preparado 300 gramos de espaguetis fino pero podéis utilizar la pasta que más os guste sea pasta larga o pasta corta como los macarrones también necesitamos gambas yo tengo aquí gambas o camarones 300 gramos que los he comprado congelados y ya están limpios de piel también necesitamos media cebolla dos o tres dientes de ajo dependiendo de su tamaño 200 mililitros de nata para cocinar o crema de leche para cocinar que sea ligera que el porcentaje de grasa sea aproximadamente de un 15 a un 20 por perejil pimienta molida sal aceite de oliva virgen extra y unos 400 gramos de tomate frito casero o tomate frito comprado de buena calidad y recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para preparar esta receta os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito vamos a picar los ajos muy menudito sólo vamos a prensar con un prensador de ajos y lo vamos a ir dejando en un recipiente aparte picamos muy menuda la cebolla que lo podemos hacer a cuchillo o en una picadora manual como la que yo tengo o similar primero la corto en trozos más gruesos la pongo en la picadora y la pico menudita ya la tengo bien picada y la reservo lavamos y secamos muy bien el perejil y después lo vamos a deshojar desechando los tallos formamos un ovillito con las hojas del perejil y ahora con un cuchillo lo vamos a cortar menudito y cuando ya lo tenemos bien picado lo vamos a poner en un recipiente aparte y lo vamos a reservar para más adelante abrimos la lata de tomate porque la verdad es que tener tomate en conserva de buena calidad de nuestra despensa nos facilita un montón hacer recetas rápidas y fáciles como esta lo podemos utilizar comprado o si nosotros mismos lo tenemos hecho en conserva pues también nos viene genial así que ya tengo todos los ingredientes preparados y nos vamos al fuego para cocer la pasta ponemos una olla al fuego con abundante agua y cuando esté hirviendo añadimos un puñadito de sal y ahora vamos a poner la pasta a cocer siguiendo las indicaciones del fabricante removemos un poco al principio para que no se pegue la pasta en el fondo de la olla y entre sí y ya la vamos a dejar cocer el tiempo como os he dicho que indica el fabricante o hasta que esté a vuestro gusto hay que removerla de vez en cuando durante la cocción mientras se va cociendo la pasta ponemos una sartén amplia al fuego con unas dos o tres cucharadas de aceite cuando está caliente añadimos el ajo picado que el aceite tampoco esté muy caliente para que el ajo no se queme añadimos también el perejil picado mezclamos un poco y añadimos las gambas ahora las vamos a saltear con una pizca de sal y un poco de pimienta y las vamos a cocinar hasta que cambien de color que se pongan de color opaco ahora mismo se ven traslúcidas y en el momento que ya están de color opaco las tenemos en seguida que ya están las gambas de color opaco las vamos a retirar a un plato y las vamos a reservar para más adelante es conveniente no pasarnos de cocción añadimos la cebolla en el mismo aceite que hemos trito las gambas o camarones que en muchos países conocéis las gambas como camarones y lo vamos a pochar bien durante unos minutos removiendo para que se quede todo bien impregnado con el aceite la cebolla ya la tenemos bien pochada junto al ajo y el perejil y en este momento vamos a añadir el tomate el tomate frito que la verdad que nos facilita un montón el trabajo mezclamos bien y esperamos hasta que comience a hervir que el tomate se caliente y ya veamos que se está friendo cuando el tomate ya se ve que está friendo por todas partes bien añadimos la nata o crema de leche para cocinar si no encontráis crema de leche podéis sustituirla por leche evaporada mezclamos bien y ahora vamos a esperar hasta que vuelva a comenzar a hervir probaremos de sabor y rectificaremos de sal y pimienta si es necesario la he probado de sabor y yo la voy a rectificar de sal y pimienta hasta que esté a mi gusto y ahora mezclamos bien y vamos a cocinar todo junto durante unos dos minutos aprovecho este momento para animaros a que suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis y activando la campanita vais a recibir un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo regalarme un dedito arriba si os gustan mis recetas y no os perdáis mis próximos vídeos dos recetas nuevas cada semana a primeros de semana la receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora atentos que seguimos preparando esta pasta cremosa con tomate y gambas que está riquísima la pasta ya la tenemos cocida y la salsa también la tenemos ya lista lo que vamos a hacer ahora es ir sacando la pasta escurriéndola un poquito sin necesidad de escurrirla mucho porque que tenga un poco de caldo de la propia cocción de la pasta no le viene mal a la salsa ahora lo mezclamos todo bien y de momento el agua de la cocción de la pasta no la vamos a tirar por si necesitamos añadirle un poco para que se quede un poquito más cremosa vamos a mezclar bien mientras que tenemos una temperatura media ya lo tengo bien mezclado y mira yo le voy a añadir una cucharada del caldo de la cocción de la pasta y vuelvo a mezclar bien y en este momento ya le vamos a añadir las gambas lo integramos bien y ya lo tenemos ya habéis visto que receta más fácil y más rápida y sobre todo es que está riquísima y ya lo tenemos listo para emplatar y servir y lista para disfrutar nuestra riquísima pasta cremosa con salsa de tomate y gambas así que no dejéis de hacer esta receta porque en serio está deliciosa como siempre os digo probadla os va a encantar me voy a servir un poco porque en serio esto está madre mía que cosa más rica ya veis que estas cantidades da para unas raciones de 4 a 5 raciones generosas mirad que cremosita que está madre mía que cosa más rica con pasta corta también queda genial una hojita de perejil y lista una ración que esta para probarla está bien nuestra ración la pondremos un poquito más generosa porque está riquísimo y ahora a probar esta maravilla me voy a coger un poquito voy a coger también una gamba y bueno esto es un bocado de 10 y ahora a probar esta maravilla así que por vosotros enseguida os cuento qué tal está madre mía está riquísimo ya habéis visto qué receta más fácil y más rápida y el resultado es delicioso se me hace la boca agua y mirad con el vinito rosado que me ha preparado ya mi Manolo porque él su ración y su copita ya lo tiene también preparado porque enseguida vamos a comer así que por vosotros no dejéis de hacer esta receta en serio porque está riquísima tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero cariño yo voy a coger otro poquito y enseguida preparamos la mesa y a disfrutar que rico cremositos con el sabor de tomate muy suave el toque de las gambas o camarones está riquísimo en serio esto está de 10 gracias por ver el toque de las gambas o camarones está riquísima no 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 Gracias.